¡Suscríbete! Dos en uno Bocazas Espera que en un momento no me canso Porque entro en este Rafran Tú siempre eres fracaso Por ser un bocazas He venido a la nenaza Le he cogido la vacanza Y la he dejado en el asfalto Perro es policía Espera en un momento como gano Porque yo creo hermano Que te gano y soy mejor A mí me dicen que soy un perro policía Pues siempre vuelo la mala gente Por mi buen olor Película Ey bro, yo lo que te voy a ganar Espera que en un momento con esto Soy un invito No sé si alguien la he visto Pues la repito Esto es una película de terror Te enfrentas al Alfred Hitchcock El enem Joder, es todo lo que vas a dar Espera que en un momento Compadre, este ya brilla Me parece de la follada Pego a esta chiquidad De un pollazo Lo mando ya 8 millas Kilómetros Ey, ey, chica, chica Espera que en un momento Con esto has visto que traje Todo este flow envuelto Y no con un embalaje Joder, tengo más Ford Que un coche que incluye traje R ¿Cómo? R R Es algo que él no puede pronunciarme Eh, joder No se me ocurría nada Evítame ya el puto vídeo Jurado Joder Joder, es verdad Y está claro Ellos, ellos Me han hablado del jurado Por eso yo creo Que las tres manos Ha elevado Para dirigirlas Las tres Pero hacia mi lado Tiempo Un aplauso Por favor Gracias Ya está Joder Es Para que lo escuchen todos Se la piensa, se la piensa Se me lo han dicho la palabra No hay palabras Si puedo bailar Tres Vamos Vamos Tres 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 Uno Caza Caza que dices loco En esto aquí cabrón En un momento loco La verdad que soy mejor Tú solo eres un mongol Me hablan de caza Y este gordo da más asco Que el puto ejercito español Yo en un momento Mírame en esto jodo En este free la verdad Plim que en el vinilo No estallas Y ya fallas Hostia me ponen al bar Del tupe Parece la colina Y la cordilla del Himalaya Rafa Venga Que dices de gafas My nego En un momento Mi estilazo viene en esto Ya no muerta Eh Yo puedo llevar gafas De muy marca Pero a este pobre loco Solo le da para albersca Berlín Venga Que dices de Berlín Maricón En este free la verdad Plim que en un momento Lo estructuro Tú no eres un chulo La verdad que en el free Aquí en Berlín Por voy a tumbar a este muro Holly Eh Holly que dices Mira en este men El hijo del Ah Mira follo men Me ponen a hablar de Holly men El hijo de este Que esté a Holly Ojos Loco Ojo que dices En este beat En un momento Yo te cojo Loco lanzo mi anteojos Lo dices en el vinilo Los cojo Yo resucitaré Cuando Zoro abra su ojo En este beat Yo tengo tiempo Perdón Vamos 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 3 2 1 Lo siento Jarco Loco Tú entras en mi fuego Que en este beat En un momento Loco Suena un gesto Eh, quieren hacerlo si yo en eso La jefa está, llena de mierda Y esta vaca suba al suelo Te voy a matar a ti porque tengo calidez Yo soy el MVP en esto del porqué Me has hablado de Berlin Todos saben porqué, no sé si te estoy matando a ti O a la casa de papel Eh, hablas de Berlin, my man No sé que tengo a ti, o aquí a la torre de París Mira, no es free, en un momento Voy a oprimir, quieren hacerlo en este país Pero aquí yo saco la chill Eh, 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 pero yo te masagrado Espera que te desfizas porque te he descuartizado Tú no me metas prisa, pedazo de retrasado Tú eres la torre del pizza, pues te he dejado impingado Pero la mierda rima loco en este jodo, man En este beat, en el Pia, si yo ya te violo, man Eh, hablas de pizza, loco Que eres más irónico que jugar Timo Jungla en el PBE Eh, en el PBE Yo no sé hablar de eso, así que no sé qué voy a qué hacer Tú eres un brigado retrasado Porque yo soy el gráfico de Berlin 4 Y tú la mierda del PC La mierda del PC que dice loco, basta piques La fusión de Gragas fusionado con un mal fit En este beat, en un momento jodan beat Tirado del LOL, pues este PRI no sabe ni ceder el porqué Última Ay, como te gusta la mierda, es pillis, compadre Pero yo también puedo hacerlas, esas mezclas en la base Tú eres la fusión de Zorro-Ronoa Yo la fusión de Naruto y las nueve colas Con el Sharingan de Sasuke No, Naruto porque se ha viciado Jurado en 3, 2, 1 Truido para Frank